Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Nissan Z-Protto y como dice el título aquí, desvelado el sucesor del 370Z bueno, el sucesor del veterano modelo Coupé japonés llegará con evoluciones tanto tecnológicas como mecánicas y van acompañados de un diseño que estará inspirado en los modelos 240Z y 300ZX y bueno, hablemos un poco de aquello dado el éxito que ha conseguido la otra compañía japonesa Toyota con su modelo Supra la otra nipona Nissan no quiere escapar esta oportunidad que parece confirmar un cierto resurgir de este tipo de automóviles de carrocería Coupé, deportivos y a un precio más o menos asequible bueno, de ahí la más probable denominación 400Z que nada tiene que ver con el anterior modelo 370Z empezando por su emplazamiento en el mercado automovilístico aunque por ahora se refiere al como Nissan Z-Protto que ha debutado en un evento virtual en la ciudad de Japón, Yokohama bueno, tal y como se confirma desde la filial de Car & Driver de Estados Unidos se espera un alza de precios sobre el actual 370Z por lo que vendría a costar en Estados Unidos unos 40.000 dólares algo así como 38 millones de pesos chilenos y bueno para que se justifique este incremento la compañía japonesa Nissan va a incrementar la sensación de lujo a lo que se va a agregar un rendimiento mejorado y un estilo bastante más definido todo ello para ascender a un nivel por encima de los actuales Mazda MX-5 y BRZ de Subaru y pasar a competir con el ya mencionado automóvil Supra, el Z4 de BMW y el Titi de Audi bueno, hay que recordar que el actual 370Z tiene más de una década de vida un deportivo japonés que ha sobrevivido en el mercado que hasta ahora gracias a su fórmula tracción trasera una buena puesta a punto y una buena cantidad de potencia con un precio bastante asequible pero que sin embargo se ha quedado muy atrás en eficiencia y tecnología por eso el diseñador jefe de la firma japonesa Nissan había confirmado que hace algo más de un año lo que todo el mundo esperaba un nuevo modelo Z está en camino bueno, desde el punto de vista estético se aprecia un toque vintage que busca crear una silueta similar a la del vehículo original bueno, tiene una pintura amarillo brillante en homenaje a la primera generación Z S30 y al 300ZX Z32 que se combina con un techo negro incluye unas llantas que poseen 19 pulgadas con neumáticos 255-40 y 285-35 en el eje frontal y posterior respectivamente y un escape doble bueno, apodado Nissan Z Proto respeta plenamente los 50 años de la herencia Z y al mismo tiempo es un modelo deportivo de última generación bueno, espérenme un momento bueno, quizás la cosa más tal vez la cosa más importante y esperada sea el hecho de que este nuevo Z va a ponerse al día por fin en la materia tecnológica eso sobre todo si se tiene en cuenta que el actual 300Z no, 370Z todavía carece de sistema de infoentretenimiento esto va a cambiar con la nueva generación que va a poseer un diseño interior similar a la de otros similar al de otros vehículos recientes de la compañía japonesa como los modelos Duke y X-Trail y va a contar con al fin con un avanzado sistema de y va a poseer por fin un avanzado sistema de infoentretenimiento que se basa en una pantalla que posee 12,5 pulgadas a lo que se añade un volante de multifunción bastante completo bueno en lo relativo a la sección mecánica la mismísima Nissan no da cifras de potencia ni de prestaciones si bien se recurre al bloque de 3 litros tipo V6 Biturbo procedente de los modelos T-Infinity Q50, Q60, 400 Red Sport que van en asociación con una caja de transmisión manual de 6 marchas si bien se había especulado con la posibilidad de que posea un sistema automático de 9 marchas bueno con esto el sucesor del veterano 370Z va a ofrecer previsiblemente unos niveles de consumo y emisiones mucho más pequeños con unas prestaciones que van a mejorar significativamente a las de su a las de su predecedor porque todo hace indicar que su profulsor turboalimentado con 6 cilindros va a rondar va a tener una potencia de 400 caballos de fuerza incluso lo va a superar en una con una futura versión de de mismo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao